Para las personas que están interesadas en comprar finca, tengo en venta esta finca que tiene una extensión de 14 hectáreas y media. Es una finca que como primer aspecto tiene sus títulos y escrituras certificados todo al día. Un segundo punto es que está muy bien ubicada a tan solo 15 minutos de una ciudad capital de Colombia. Y un tercer punto es que tiene muy buena infraestructura de vivienda principal, de vivienda secundaria. Y como un cuarto punto, quiero decirles que tiene una muy buena área de trabajo. En este corto video les enseñaré esta finca al detalle. Iniciaré mostrándoles aquí lo que comprende la vivienda principal. Esta casa tiene aire acondicionado aquí en su sala comedor. Aprecien ustedes el enchape, cielo raso, luz, led. Son detalles que quiero que se lleven muy presente hoy. Esta es la alcoba principal con su aire acondicionado, con su closet amplia. Como pueden ver hay dos camas y aún queda buen espacio. Aquí tenemos la unidad sanitaria, baño con ducha. Enseguida acá tenemos lo que es la cocina con su mesón, con su estufa, con su extractor, con todos sus cajones, etcétera, etcétera. Una vez más aprecien lo que es aquí la sala comedor. Recordemos que esta casa tiene aire acondicionado. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la principal tenía aire acondicionado independiente. Estas dos habitaciones también tienen su aire independiente y su closet. Esta sería la segunda habitación, la segunda alcoba. Esta sería la tercera alcoba. También aire, closet y espaciosa. Eso sería lo que comprende como tal la casa principal. Es una casa, como ustedes pueden apreciar, muy habitable. Y recuerden y tengan presente que en total tiene tres habitaciones. Alrededor de la casa vamos a encontrar unos bonitos jardines. También aquí vamos a encontrar un parqueadero cubierto con una capacidad para unos dos vehículos sin ningún problema. Y alrededor de la casa vamos a tener estos corredores. Esta es la segunda vivienda, las instalaciones para el encargado, para el mayordomo. Tiene una alcoba acá, una segunda alcoba aquí, otra tercera alcoba acá. Observe por aquí. También muy amplias. Esto es para el personal de servicio. Aquí ellos tienen independiente su cocina, su espacio para colocar el comedor, su tanque lavadero. Está la cocina de ellos. Ahí está la cocina, bien. Y aquí está lo que son entonces las unidades sanitarias. Mire, mire los baños bien bonitos. Junto a las dos casas ustedes van a disponer acá de un área social que está comprendida por esta área de barbecue, como por decirlo así. Aquí van a tener esta mesa, un espacio amplio, sus mesones para ustedes aquí sentarse a compartir con la familia, con los amigos. En la parte de este lado, aquí atrás, van a disponer aquí del horno. Van a tener aquí el círculo donde ustedes pueden asar las carnes. Es una estructura muy bien hecha para que lo tengan en cuenta. Esto es o comprende el área social. Y hacia allí tenemos lo que es una piscina estructural que ya la vamos a ver. Aprecien aquí lo que es la piscina estructural. La carpa de la piscina en este momento está en mantenimiento. Si desean hacer otra piscina de otro tipo, tienen espacio suficiente para hacerlo. Hace parte del área social esta cancha de microfútbol. Ahí también se instala una malla para cancha de voleibol. Y hace parte también lo que es esta cancha de mini tejo. Visto todo lo anterior, pudieron apreciar entonces qué comprende la casa principal, la casa secundaria y todo lo que comprende el área social. Ahora les enseñaré toda la infraestructura que ustedes tienen aquí para trabajar todo lo que ya tiene hecho la finca para que ustedes le puedan sacar producción. Inicio contándoles que van a disponer de 10 potreros que están todos pradizados en pasto braquiaria o minícola. También tenemos pasto brisanta, también tenemos pasto estrella, pero el que predomina es el pasto braquiaria o minícola. Para que tengan en cuenta qué pastos tienen estos potreros. Son 10. Estos 10 potreros tienen una característica muy importante y es que todos tienen bajada a un caño natural que baña la finca. El ganado baja a beber agua en el caño. Para trabajar el ganado se cuenta con este corral en tubería petrolera, cuenta con su buen piso en concreto, toda su estructura de embarcadero, embudo y tiene una portería independiente para la entrada y salida de camiones. También para trabajar con ganado se cuenta con este estábulo para el ganado de lechería que tiene una capacidad para unas 30 a 40 reces. Se cuenta con estas pesebreras con una capacidad para tener 4 caballos bajo techo, entonces los que les gustan los caballos ahí van a tener sus instalaciones. Para los que necesitan trabajar con cerdos aquí van a contar con este espacio, con estas instalaciones que tienen una capacidad para unos 30 a 40 cerdos, así que ya tienen donde trabajar. Y para los que les gusta trabajar con pescado no se quedaron sin instalaciones, aquí van a contar con un pozo en concreto que por encima tiene una malla enlabonada con una capacidad para 10 mil peces. Para tener animales de patio se tienen también estas instalaciones donde van a poder tener su gallina ponedora, su pollo de engorde, sus piscos y todos los otros animales que ustedes quieran colocar aquí en estos 4 galpones. También para los caninos se les tiene una casa con una capacidad para 4 animales. A lo largo de la finca de los potreros ustedes se van a encontrar con alrededor de unas 350 a 400 matas de cítricos, la mayoría ahí es naranja, limón, tahití, entonces ahí van a tener también una fuente de producción. Para cultivar huerta casera se disponen de dos áreas que en ocasiones se les siembra maíz, se les siembra yuca, plátano y ustedes pueden sembrar el cultivo que ustedes tengan de preferencia. En cuanto a servicios públicos la finca cuenta con instalación de la línea en energía eléctrica con su transformador propio, tiene varios reflectores de iluminación en diferentes puntos, se cuenta inclusive con una planta diésel adicional para la producción de energía, tiene instalado la línea del gas domiciliario. Las aguas que tiene la finca son las siguientes y mucha atención que las fincas también valen por las aguas que tienen, la primer fuente de agua que tiene es el acueducto veredal, la segunda fuente es este aljibe que es un aljibe grande, la tercer fuente es este aljibe mediano, la cuarta fuente de agua es este pozo profundo de 6 pulgadas a 85 metros de profundidad y recuerden que también se cuenta con el caño que ingresa a la finca, baña a la finca por todo un costado y luego sale. Y mucha atención a la ubicación de la finca como les dije al inicio del vídeo, es una finca que está a 15 minutos de una ciudad capital, en este caso está a 15 minutos de Yopal, Yopal es la capital del departamento de Casanare y Casanare está al oriente de Colombia. Para las personas que conocen los sectores de Yopal y para quien no conozca Yopal, quiero decirles, informarles que la finca está ubicada por una vía que se llama la vía Sirivana, esta vía es muy importante, es por donde están muchos de los restaurantes campestres, por donde hay empresas, centros recreacionales, hay fincas ganaderas, fincas agrícolas, fincas turísticas, hay lugares de eventos, en este caso inclusive la finca está a menos de 2 kilómetros del restaurante La Ye, y por esta vía Sirivana es por donde está la gran mayoría de los condominios residenciales campestres, antes y después de donde está la finca hay varios proyectos de parcelación, así que lo único que yo les puedo dejar es presente que la ubicación de la finca es muy buena, a 15 minutos de Yopal, Casanare. Y como último punto, el precio de la finca es de 1.700 millones de pesos, repito, 1.700 millones de pesos es el precio de la finca, en dólares es un aproximado de 438 mil dólares. Y también mucha atención a lo siguiente, si tiene usted un apartamento en Cali, en Medellín, en Cartagena o en Bogotá, que valga el 50% de lo que vale la finca, se le puede recibir, repito, únicamente que esté en Cartagena, en Bogotá, en Medellín o en Cali. Si tiene un apartamento bien ubicado y que represente el 50% de lo que vale la finca, se le puede recibir. Quien necesite una mayor información, quien necesite venir a ver la finca, no dude en ponerse en contacto, llamando o escribiendo al WhatsApp al número que aparece en pantalla. Gracias por compartir este video con sus familiares, sus amigos, sus conocidos y gracias por dejar un buen like, un buen me gusta. ¡Gracias!